Por los caminos del gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del gran Santander Hola, los saludos desde el Campus Florida Blanca de la Universidad Santo Tomás Recorriendo los caminos del gran Santander visitamos Vélez Uno de los primeros municipios fundados en nuestro país Vélez es tierra de folclor, torbellino, triple y festivales musicales Y algo muy importante, es el principal productor de bocadillo en Colombia Los invito a conocer más sobre este municipio Bienvenidos Voy a empezar desde la fundación Que fue el 14 de septiembre de 1539 Por Martín Galeano, quien venía por las tierras del Carare Y de aquí llegaron hacia la sabana de Bogotá Y Jiménez de Quesada lo envió para que fundara un pueblo Ese pueblo se llamó Vélez La segunda ciudad que se funda en el nuevo reino de Granada Es Vélez, porque primero es Bogotá Tienen un año de diferencia Y le cuento que vino a ser muy importante Porque aquí era el camino al Carare Lo del Carare llegaba aquí Y se iba hacia la sabana de Bogotá Donde estaba fundado Bogotá Intermedio Tunga Por ser la capital de la provincia La economía de Vélez es muy dinámica Como centro comercial De otros municipios aledaños En materia de producción agropecuaria Decíamos que Vélez actualmente Se dedica a la agricultura A la ganadería Y al comercio También es importante para nosotros La industria del bocadillo Y la industria palenera También podemos decir que El comercio de nuestro municipio Tiene que ver con Los vecinos Los municipios vecinos Como Chipatá Bolívar Sucre Barbosa Puente Nacional Hueusa Y toda la región Del Carare Nuestro mercado es el sábado Donde los campesinos Sacan todos sus productos Que tienen que ver con El cultivo de la papa El plátano El café El maíz Hortalizas Y frutales Y también Se realizan Los sábados Y los jueves Un mercado ganadero El jueves Donde se Ponen a la venta Más o menos 3 mil cabezas De ganado gordo Que surten A todos los municipios De la provincia de Vélez Y parte de la provincia De Ricaucte En el departamento De Boyacá En cuanto al patrimonio cultural Desde la época precolombina Los indígenas en Vélez Ya interpretaban Sus primeros acordes De ritmos Como el torbellino Y la guavina Ya en la época De la llegada De los españoles Se introdujo El único instrumento Típico nacional Que es el tiple Y se acompañó De el requinto Desde ese entonces Hemos tenido nosotros El folclor veleño Y las manifestaciones De la tradición oral De la elaboración De trajes típicos De la gastronomía propia Del municipio de Vélez Vélez se ha caracterizado Por su actividad cultural En Vélez se realiza Anualmente El festival nacional De la guavina Y el tiple Uno de los más auténticos Que tienen que ver En todo el territorio nacional Y además El más antiguo De Colombia El festival nacional De la guavina Y el tiple Esta importante Tradición musical Ha sido tan popular En el folclor veleño Que en el año 2012 Fue exaltada Como patrimonio cultural Y material de Colombia Cuando se sanciona La ley 1602 La cual reconoce Como patrimonio cultural Inmaterial de la nación El folclor veleño Y tres de las manifestaciones Culturales Del folclor veleño A saber El festival nacional De la guavina Y el tiple La parranda veleña Y el desfile De las flores Esta ley Se tramitó Desde el senado De la república Y finalizó Con la sanción presidencial En diciembre 21 de 2012 Porque aquí Confluyen Prácticamente Todos Todos los municipios Y aquí Una de las características De la provincia De Beles Precisamente Es en que Los niños En sus hogares Se Se les enseña Empíricamente A tocar El tiple El requinto A cantar La guavina Y a bailar El torbellino Y a hacer coplas Dentro de sus tradiciones Otro elemento Representativo Del municipio Es el bocadillo Manjar Hecho a base De guayaba Que ha pasado De ser Una tradición artesanal A uno de los principales Ejes de la industria De Beles Reconocido En todo el país La cadena productiva Del bocadillo Es un renglón Muy importante Realmente Vemos Que en cifras Está representado En los siguientes Indicadores Son 7000 personas Que están vinculadas Directa e indirectamente A esta actividad Son 130 empresas Constantemente Fabricando bocadillos En la región Lo que es Vélez Barbosa Puente Guabatá Y obviamente También hacemos parte De Muniquirá Porque Muniquirá También es un aliado En todos los propósitos De nosotros Las cifras De ventas generales Del bocadillo Están en 75 mil millones De pesos Que eso representa Unas 35 mil Toneladas De bocadillo Al año Que eso es una cifra Muy importante Para la economía En razón a que Ya el bocadillo No es ningún dulce El bocadillo Es un producto alimenticio Porque obviamente El 60% De él es Pulpa Y no es cualquier pulpa Sino es la guayaba El bocadillo Tiene sus orígenes Desde la colonia Y a través de los años Ha logrado conservar Su naturaleza Por esta razón Se busca Tecnificar Y proteger Con ayuda Del gobierno suizo Que hoy por hoy Fue seleccionado A nivel nacional Dentro de una gama De productos Como los de nosotros Para que se le reconozca Su denominación De origen Porque ese es uno De los factores Que nos ha afectado Porque empresas De otras regiones Bogotá, Medellín Y Cali Usufructan Nuestro nombre Veleño Al regreso de comerciales Descubriremos Más tradiciones culturales Del municipio de Vélez Ya volvemos Por los caminos Del gran Santander Por los caminos Del gran Santander Como parte del folclore De Vélez Los ritmos musicales Y el baile También están identificados Con trajes típicos Visitamos Una de las artesanas Que confecciona Estas prendas Muy originales Para los músicos Y bailarines Los trajes típicos Son nuestra tradición De mucho tiempo atrás De nuestros abuelos Y nuestros tatarabuelos Y así se pudiera llamar Toda la vida Me he dedicado A la elaboración De los trajes típicos Por sentido De pertenencia De mi pueblo Me ha gustado Mi madre Fue la que me enseñó A confeccionar Estos trajes típicos Pero la verdad Que siempre Desde niña Desde que los conocí Desde que los vi En Vélez Me enamoré De estos trajes típicos Y hasta hoy en día La confección Se realiza de manera manual Con bordados En finas piedras Adornos coloridos Y otros elementos Que identifican Las tradiciones campesinas Este proceso Del bordado a mano Es Tener como Ese gusto También De hacer las cosas Primero que todo ¿Cierto? De que nos guste De que amamos Nuestro folclor Y más que todo Por esto Pues nos inclinamos También Pues como Para conservar También nuestra tradición Primero que todo eso Los bordados Que se hacen Son totalmente a mano Es una dedicación Que nosotros Hacemos prácticamente Pues Como muy concentrada En la elaboración De estos trajes Porque eso va Con Eso es con Hilo y aguja A mano Eso no va En máquina Hecho absolutamente Nada a máquina Aquí conservamos Nuestra tradición Y los trajes Van elaborados Así Y todos Se confeccionan A mano Totalmente El cuidado Y el tiempo Que cada artesano Le dedica A cada prenda Es fundamental Para que finalmente Los trajes Se conviertan En una obra De arte Una falda Típica Para dama Se está Confeccionando Más o menos Entre un mes Y dos meses Porque eso Lleva muchísimo Trabajo Para dejarlo Totalmente Completo Más o menos Dos meses La creatividad También juega Un papel Importante En la confección De los trajes Típicos Que cada artesana Le imprime Mediante detalles De forma Y color En los decorados Bueno La falda Típica Lleva una serie De cintas De colores Variados colores Y lleva también Algunas filitas De artesera También a color Cierto Para formar Unos Como una especie De triángulos Y allí también Medio de esos triángulos Se le hacen Sus flores Y en todo su alrededor Y frente Que es el ramo Que identifica La falda Que son sus flores Eso va Totalmente También hecho A mano Bordado a mano Y combinado O adornado Con pedrería Como es la mostacilla Y el canutillo En Vélez Encontramos Un luthier O fabricante De instrumentos Musicales De cuerda De alta precisión Con él Conocimos Algunos aspectos Especiales De su trabajo Y cuáles son Los detalles Artísticos De sus instrumentos El origen De la palabra Deriva De laud Que es el primer Instrumento Que se considera En la historia Como instrumento De cuerda Es un término Francés Que le asignaron Al oficio A los que Praticamos Este oficio De la construcción De instrumentos Musicales De cuerda El esposo De su mamá Que también Es luthier Le enseñó Este oficio Y desde hace 13 años Julián Decidió Dedicar su vida A la fabricación De instrumentos De alta precisión Pues cuando Hubo la oportunidad De De iniciar A trabajar Con él Pues Me llamó La atención Siempre me ha gustado La música Siempre me Me enfocaba Pero me gustaba Me llamaba la atención Entonces Quise Quise probar Como adolescente Una persona Que aún todavía No conocía Nada De la vida Ni nada De nada Lo hice Por experimentar Como unos Tres o cuatro años Después Por cosas de la vida Alguna vez Escuché Que uno Uno que Puede dejar En este mundo Para inmortalizar Su nombre Y esa palabra Ese Ese dicho Me llamó la atención Y yo dije Pues Por lo menos En mí Estaría construir Instrumentos Y sería Como un legado Un bonito Que trascendería Ante los tiempos Porque perdura Y eso Siempre me llamó La atención Este oficio Es diferente A la producción En serie De instrumentos Por la dedicación Y la atención A los detalles Para obtener Mejor afinación Y armonía En la interpretación La diferencia Pues son las técnicas El cuidado Con que se realiza Los procesos En su gran mayoría Se hacen Meticulosamente A mano Con todo el cuidado Del mundo El tiempo estimado Pues depende Yo por lo menos En mis procesos Los procesos Que yo utilizo Oscila entre los Veinte días Dos meses Tres meses Seis meses Un año Incluso puede llegar A durar uno Construyendo un instrumento Entre más lento El proceso Con más cuidado Más detalle Mejor es el resultado Mejor la calidad Para lograr La excelente calidad De los instrumentos Julián utiliza Los mejores materiales Para cada pieza Incluso Emplea Maderas importadas Los materiales Ideales Para la fabricación De instrumentos musicales De cuerda Se utiliza En la parte De los aros Y fondo El palo santo De la india O el arce alemán Cualquiera de los dos Es de una calidad Sorprendente Lo máximo En la parte Del tablero sonoro La tapa sonora Está el cedro Piro canadiense En la puntezuela El ébano africano Y en el diapasón También el ébano africano En el mástil Ya hay diferentes ceros El cedro hondureño El puerto asís El carmín Para hacer el mástil El brazo Del instrumento Visitamos Un artista de Vélez Que lleva la música En la sangre Él nos explicó Algunos detalles De los aspectos Folclóricos De los ritmos Tradicionales Que hacen parte De las ferias Festivales Y otros concursos De este municipio Bueno, básicamente El tiple Nosotros lo utilizamos Para nuestros aires Netamente tradicionales Como son El torbellino En algunas ocasiones Las rumbas Pero también Lo utilizamos Para los pasillos Para los bambucos Para los valses Para danzas En fin Para toda esa música Tradicional colombiana Que es muy diversa Y muy bonita Y el tiple Le da Unas características Especiales Pues aquí en Santander En muchas partes Se interpreta El tiple Nosotros básicamente Lo utilizamos Para nuestro festival De la guabina Y el tiple Que por el mes De agosto Se realiza La guabina Es un Un canto montañés Un canto campesino Lo escucha uno En las huertas En los cogederos De agua Donde se ordeñan Las vacas Donde se cogen Los terneros Donde se Consigue la leña Toda esa cuestión Soy vecino De Bolívar Y también Soy chipateño Y también Soy chipateño Ole guabina Y aunque vaya Y aunque vaya Donde vaya No dejo de ser Veleño Al regresar De la pausa Conoceremos La institución educativa Más grande Y de mayor aporte En el municipio De Vélez Ya volvemos Por los caminos Del Gran Santander Por los caminos Del Gran Santander En Vélez Se encuentra La escuela De carabineros De la policía Un espacio Académico Que forma Patrulleros Como técnicos En seguridad vial Y desarrolla Importantes programas De responsabilidad social En el municipio Actualmente La escuela De carabineros Provincia De Vélez Es una escuela De formación Donde sacamos Graduados Los patrulleros En técnicos De servicio De policía Actualmente Venimos desarrollando Una actividad En este momento Estamos formando Mujeres Quienes también Van a salir Capacitadas Como técnicas En seguridad vial Personal Buenos días Buenos días Buenos días Mi teniente Policía nacional Dios Patria Y patria Sabiduría Lealtad Lealtad El proyecto social De la escuela También desarrolla Otros programas Con niños Y jóvenes En las escuelas Y con adultos Mayores Bueno La escuela La escuela Carabineros Tiene varios Programas Que desarrolla Todos los Programas Van orientados A la proyección Social Dentro de esas Actividades Que nosotros Desarrollamos De proyección Social Logramos Impactar Varias comunidades Dentro de esas Comunidades Tenemos Los niños Cada una De las escuelitas Tenemos varias Escuelas De acá Al municipio Padrinadas La escuela Carabineros También hace presencia En la vida Cultural del municipio Participando En la feria Con grupos Culturales Y en el apoyo Logístico De eventos La escuela Carabineros Provincia De Vélez A través De su Equipo De trabajo Y de los Directores Que han pasado Por acá Siempre Han hecho Un apoyo A la parte Cultural Del municipio Una de las Actividades Es la participación Que realiza La escuela De carabineros En la feria De Vélez Tiene que ver Con la parranda Tiene que ver Con el desfile Tiene que Con el desfile De las flores Tiene que ver Con la cabalgata Son un sinnúmero De actividades También de tipo Cultural Que se desarrollan Dentro de estas Ferias Y la escuela Juega un papel Importante La música Es parte De las costumbres De los habitantes De Vélez Una tradición Que para sus habitantes Se debe conservar Legado Que conocimos A través De una asociación Cultural Que enseña A los niños Y jóvenes Los secretos Del tiple Y el requinto La asociación Cultural Noches De Torbellino Hace 20 años Que nació En el municipio De Vélez Para empezar A enseñar A los niños Entonces Desde el año 2000 Empezamos ya Como asociación Empezamos a dictar De clase A los niños En lo que es Baile Canto Percusión Y también Empezamos Con las clases De requinto Y tiple Sacando los conjuntos A las ferias Llevándolos A los diferentes Municipios Y también Empezamos a incursionar Más que todo En el requinto Ya Con Con esta parte Que llamamos La estudiantina Donde únicamente Se ejecuta Requinto Tiple Guitarra Acompañados Y todos los niños Tocando el mismo tema Bueno Decidimos trabajar Con niños Porque Vimos que En los festivales Se estaba perdiendo Como un poco El O sea Esta parte cultural Porque ya que Los medios de comunicación Poco incentivan Poca música colombiana Dijimos Los niños Se nos están metiendo A otra música Que también es cultura Pero Lo tradicional De Vélez Se nos estaba perdiendo Y más que todo La música colombiana Se nos está Agotando Porque ya El sistema Como dice el cuento Es otro Durante todo el año Hay un grupo permanente De estudiantes Pero cuando se acerca A las ferias El número crece Por el interés De los niños En participar En los eventos culturales Ahorita en el momento Tenemos 20 niños Más o menos 20, 25 niños Pero Cuando es el De preparar Los grupos Para la feria Empezamos Ya llegan Por decir A aprender Canto, baile Y percusión Llegan más o menos 70, 80 niños Entre los 3 años Hasta los 12 15, 18 años Están llegando Hasta los jóvenes A que los asesoremos Además de mantener La tradición cultural La asociación También busca Que los niños Y jóvenes Utilicen mejor Su tiempo libre Aprendiendo a tocar Estos instrumentos Yo creo que es importante Porque Primero lo formamos En la parte Que no se nos pierda La tradición Y segundo Que los niños A veces Cogen otros caminos Que no No son debidos Entonces nosotros Hemos hecho Esa labor De que El que aprende A tocar un tiple Y un requinto Seguramente No se va a ver Envuelto en drogas Ni en otros oficios Que no Que no son Lo tradicional Y no son Lo oculto de Vélez No se va a ver En Vélez hay muchas más historias por contar. La próxima semana continuaremos recorriendo los caminos del Gran Santander en busca de más historias. Hasta entonces. Por los caminos del Gran Santander paisajes majestuosos por recorrer. Por los caminos del Gran Santander ciudades, pueblos y costumbres por conocer. Por los caminos del Gran Santander.